Bueno gente, os vengo a enseñar el nuevo patrocinador del canal Y aparte de ser un gran patrocinador Tienen una propuesta de valor que creo yo, básicamente Porque si no, no hubiese contactado con ellos Que os puede ayudar mucho a vosotros y a mi En crear un equipo de esports o entrar en un equipo de esports Y es que básicamente ellos son looking for a team Es decir, en busca de un equipo ¿Sabéis lo típico que se ponen los jugadores O cualquier persona que se pone LFT delante de su nombre en Twitter? Que a mucha gente le da tirre a eso Bueno, pues así se llaman ellos Y su propuesta de valor es básicamente que puedas encontrar a gente Ya sean jugadores, ya sean coach Ya sean incluso creo que diseñadores o equipos Pues para entrar en los esports Yo os voy a dejar abajo en la descripción El enlace directo a su página web A looking for a team Y todos los que creáis que tenéis un buen perfil Para uniros al equipo que voy a crear Si lo sabéis, me llegó una propuesta para entrar en un equipo Así que lo veréis próximamente o incluso si estáis viendo esto A lo mejor ya lo sabéis De un proyecto de esports Que además tendrá un factor muy interesante Con la web 3 Así que todos los que entréis en ese enlace Y os creéis un perfil Que ya veréis que es literalmente muy sencillo Me pasáis por Instagram Me pasáis por Twitter Donde sea vuestro perfil Para yo verlo Y hablar con vosotros Para ver Que tal me parece vuestro perfil Y si encajaríais o no En el proyecto Y lo único que tenéis que hacer es Entrar al enlace Del primer comentario De la descripción Lo tendréis por ahí Os venís aquí Y le dais Con cualquier cuenta de Google que tenéis Pues la conectáis Como ya habéis hecho muchas veces Seguro en muchas otras páginas web Y básicamente lo que te saldrá aquí Serán varios juegos De momento solo tienen estos juegos Pero ya veréis que hay muchas más cosas Ya no solo de estos juegos Sino en general que podéis encontrar aquí Sobre los esports Yo por ejemplo estoy buscando un coax de Valorant Para los tryouts que he estado haciendo Del roster de Valorant Y yo lo único que tuve que hacer aquí Es venirme a la sección de Valorant Y poner aquí todos los parámetros Que yo necesitar Por ejemplo en este caso Yo a quien encontré Es a Fenix Que si habéis visto los directos de los tryouts Los últimos de los tryouts Veréis que él está ahí Porque yo le contacté por Twitter A través de buscarlo por aquí Y hasta el momento Pues aún sigue con nosotros probando Literalmente esto es súper sencillo Podéis aquí buscar No sé Imaginaos que estáis buscando The League of Legends Porque queréis crear Tenéis un equipo de League of Legends Pero queréis buscar Más jugadores O un coax O creadores de contenido Pues básicamente os venís aquí Aquí te preguntan ¿Qué estás buscando? Vale pues estás buscando un coax Bueno un coach ¿No? Que muchos me habéis Algunos me habéis puesto comentarios De cómo pronuncio coax Bueno pronuncio coax así Porque no sé Es lo que he oído Pero se dice coach Vale y lo quiero de League of Legends Y de nivel No sé Aquí realmente dará un poco igual Pero pongámosle Da igual Aquí da igual Si vosotros buscáis a alguien Por ejemplo A un jugador es de un rango en concreto Hasta un rango en concreto Pues aquí lo podéis especificar Aquí en el rol Como es un coax Da un poco igual Y los idiomas Pues vamos a poner Español ¿No? Porque va a ser de España Y como veis Aquí me encuentra Aquí hay 81 Coach Que pueden estar interesados O bueno O yo puedo estar interesado En contactar con ellos Hay una virtud interesante aquí Y es que Al igual que en Twitter Blue Te puedes poner verificado Por pagar Aquí Es gratis Te puedes poner directamente Si estás Left Looking for a team Te sale aquí la insignia Y así puedes ver directamente En esta página La gente que 100% está Looking for a team Porque ya no lo han fichado O sigue buscando equipos Así que estos en concreto Son los más interesantes Imagínate que por ejemplo Yo aquí a Coach Euler Pues vengo aquí Y digo Vale A ver que tal Me deja aquí Sus redes sociales Para yo poder contactarle O no me las deja Mira aquí me dice Campeón del CNM 2021 Experiencia como staff Y player en tier 3, 2 y 1 Su rol es top Jungla, midi, support Y su nivel de coach Es de diamante Yo de League of Legends Lo entiendo mucho Pero pues por ejemplo Imaginaos que esto nos interesa Yo puedo venir aquí Y darle a conectar O a seguirlo directamente Y él aquí Ya nos comenta Aunque esto es del Hace un año Esto es del 39 de octubre De 2021 Habrá gente pues Que ya Que siga activa aquí Como coach En este caso Esta persona Nos dejaba aquí Su Gmail Su correo Para contactarle Esto es importante ¿Vale? Vosotros tenéis que poner aquí Vuestra forma de contactaros Ya sea en Twitter Gmail Ya sea Instagram Ya sea cualquier sitio Porque si no No sirve de nada Necesitamos un sitio Para contactaros Y esto se hace muy sencillo Tú te vienes aquí A la derecha No lo veis Porque está mi cámara Pero bueno Le dais a vuestro perfil Y pone mi perfil Una vez le dais a mi perfil Puedes cambiaros Tanto la foto de perfil Como el banner Es para que sea más profesional Aquí podéis activar El FT De Looking for a Team Y aquí puedes editar Vuestra información Imagínate que tú aquí Eres de Girona ¿No? Eres de Girona Pones dale De Girona Twitter Twitter Tú te vienes aquí A tu Twitter Este caso es el mío Me puedes seguir Porque estamos a punto De llegar a los 600 Y vienes a tu Twitter Te pegas esto Vuelves aquí otra vez Y pones aquí O Instagram mejor Es muy sencillo Vienes literalmente A tu Instagram Copias el link Volves aquí Y lo pegas Aquí Masterclass De primera Y así con todas las redes sociales Que tú digas que son activas O lo que sea Idiomas Yo en este caso Pues ambos me sirven Voy a poner Pues aquí Ambos Y sobre mí En este caso Pues yo podría decir He sido CEO de Team Stellar He jugado en 50 ligas regionales De League of Legends Esto es coña Obviamente Y soy Immortal 4 En Valor Mi sitio de contacto es este Tengo tantos años Yo os recomiendo Que aquí pongáis una foto De perfil vuestra Eso siempre llama la atención Más que una foto cualquiera Porque ya ves Que persona es Y el banner Pues da un poco igual Pero bueno Si tenéis alguna imagen interesante Que os represente Pues la ponéis Y aquí El foro ¿Vale? O sea Estos comentarios Son básicamente Porque tú Aquí hay un muro Hay como una especie De Twitter ¿No? Digamos Tú aquí vas posteando cosas Y la gente lo puede ver Por ejemplo Aquí vemos que hay personas Que están buscando Creadores de contenido Que estén buscando un equipo Mira aquí hay una persona Que dice Hola Si te interesa Un support agréame En el LOL Básicamente Es de Ucam Reaper O sea Aquí hay gente de todo Y ya veis que Gente O sea Bastante activa No Obviamente esto No es Twitter Pero bueno Nosotros haremos que sea Twitter Así que Es muy No sé A mí me parece muy interesante Cuando lo vi Me salió por Instagram Lo vi y dije Oye Creo que esto les puede interesar Mucho a mis seguidores A lo que nosotros estamos haciendo Que es crear equipos Entrar en equipos Los esports Y puede ser muy interesante Les hablé Les pareció guay Así que os dejo En la descripción El link directo Aquí A ver con fuera team Y yo estaré echando un vistazo ¿Vale? Yo aquí me he creado una cuenta Que no es O sea No es mía De Jordi Lorenz Sino que es de Making Esports Que es algo relacionado Con esto de aquí Pero ya iréis viendo Porque esto es para tiempo Pero bueno Quedaos con Making Esports ¿Vale? Y bueno También Más cosas Porque aquí hay bastantes cosas Han creado Un apartado De Sweeper Que sería como Un Tinder Digamos Pero de gente Gente de Esports De jugadores Etcétera Pero tú por ejemplo Te vienes aquí Y buscas Valorant Pues mira Bueno Valorant ya lo hemos hecho Rocket League Nivel de Rocket League Pues da igual Aquí el nivel Y la edad Pues Tiene que ser Digamos 16 para arriba Ah no Esto es hasta Pues mira Hasta 65 Y encontramos match Y bueno Justamente De Rocket League Más de 65 años No hay absolutamente Nadie que esté buscando Ahora match Pero bueno Vamos al League of Legends Que seguro que habrá Mira el League of Legends Imagínate ¿Vale? ¿Estás buscando un super Y un jungla? No No estoy buscando un support Aquí Juan Francisco Moya No nos está diciendo Nada de él Así que no tenemos Información Aquí más de lo mismo Más de lo mismo Más de lo mismo Un mid Hostia Un mid si que me interesa Pues en este caso Le doy a match Y básicamente Pues le llegaría A él un mensaje Y podríais interactuar Tened en cuenta Que aquí no es que haya Muchísima Muchísima gente Cada día hay más Y todos los que estéis Viendo este vídeo Recomiendo que vayáis Porque sería una especie De twitter Pero enfocado A los esports Enfocado a gente Que esté buscando equipo Equipos que esté buscando Jugadores Coaches Creadores Creadores también También hemos visto Que están buscando Así que nada Yo voy a estar activo Mirando Ya os he avisado Por TikTok En algún short Que también Subo shorts de TikTok Así que Estad atentos por ahí Aunque TikTok no tanto La verdad Y además Que es lo que he dicho Que aparte de buscar Equipos También podemos ver Cosas Por ejemplo Torneos y ligas Consejos de la salud Es decir Tú te vienes aquí En salud Y te pone Eijolo O como se pronuncia esto Frijoles Plataforma creada Por y para Profesionales De la salud mental Tú te vienes aquí Y te envían directamente A su página web Por si necesitas Por ejemplo En este caso Pues eres jugador Y sientes como que Te estresas mucho O que no funciona bien Tu forma de actuar En cuanto juegas Pues te vienes aquí Y pues encuentras Un sitio ideal Para esa situación Por ejemplo Tú eres Marketer De un equipo de age Sports Te vienes aquí A Looking for a Team Y en el apartado De explorar Te vienes aquí A Marketing Digital Y te ponen aquí Una agencia Con la que puedes contactar Puedes hablar con ellos Para que os asesoren O lo que sea O sea ya veis Que aquí hay muchísimas Cosas interesantes Y obviamente Contra más gente Del sector Este aquí Para poder Pues ver Esos perfiles De estas personas Contactar con ellos Buscar equipos Buscar Jugadores Coats Creadores Diseñadores Incluso seguro que habrá Tú aquí vienes No sé Yo estoy buscando Pues mira Coats ya tengo De Valorant Y ahora estoy buscando Jugadores de Rocket League Pues vengo aquí Y digo Buenas Soy tal 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 Estoy creando Un equipo De esports Enfocado En Web3 Y quiero Y quiero montar Y quiero montar un roster De Rocket League Amateur Cualquier persona Interesada Que me contacte Por Twitter Y aquí pones tu Twitter Por ejemplo Y le das a postear Y toda la gente Que esté viendo El muro Lo podrá ver Por ejemplo Si yo soy creador De contenido Y veo que Chilu Chilu Un tío que se llama No Chiu Está buscando Creadores de contenido Looking for a Team Y yo estoy buscando un equipo Pues vengo Le doy a su perfil Vengo aquí a su perfil Y busco Que redes sociales Me ha dejado Mira Me ha dejado su Twitter Por ejemplo Pues yo en su Twitter No le puedo mandar MD Porque los tiene cerrados Pero le puedo enviar Por los comentarios O por aquí Oye Estoy buscando Soy creador Y estoy buscando equipo He visto tu tal En Looking for a Team Ábreme MD Y hablamos Por ejemplo Lo dicho Lo tenéis Abajo En la descripción Si queréis Dejadme en los comentarios Porque creo que en los comentarios Puedes enviar enlaces Si no me equivoco O diría que si Vaya O si no me lo pasáis Por MD De Twitter O MD De Instagram Os venís aquí A vuestro perfil Como os he dicho Y copiáis Este enlace Tal y como está Control C Y me lo pasáis Por los comentarios O por MD De Twitter Y así yo puedo ir directamente A ver vuestro perfil Todo lo que queráis Que yo sepa de vosotros Y si me interesa Os responderé Y os diré Oye Me interesa hablar más contigo Me interesa ver Si podemos Mirar de que estés En el equipo Misarios Yo lo que más estoy buscando Es Un roster ya creado De algún videojuego Que además Lo vea interesante A futuro O a corto plazo Pero sobre todo A futuro Director de contenido Director de marketing A poder ser también Diseñadores Hay muchos que ya me habéis hablado Pero de momento Si busco diseñadores Más que nada Para los cambios Que tenga que hacer Cuando el proyecto Ya esté activo La línea gráfica Ya la estamos montando Creadores de contenido Ahora mismo Lo estoy buscando Pero si hay alguien Que le pueda interesar Que me hable Y a lo mejor Mira A lo mejor Podemos mirar A hacer alguna sección Lo que sí que estoy buscando Por ejemplo Es algún caster Ya sea inglés Ya sea español Que quiera castear Partidos de los juegos Que tengamos Así que cualquier persona Interesada Vais aquí Creáis vuestro perfil Me pasáis vuestro perfil Por comentarios O por twitter O por instagram Y hablamos de ello Hacemos negocios Nada Un placer Suscribiros A recordar Entrar al link Y a crearos vuestra cuenta Y os iré informando Más de esto Porque ya sabéis Estoy creando El equipo de esports El proyecto En los esports Y puede ser muy interesante Pronto sabréis nombre Pronto sabréis Donde competimos Pronto sabréis Cositas interesantes Así que dejad un like Suscribiros Y compartid el vídeo Con cualquier persona Que quiera Crear un equipo de esports O esté buscando Un equipo de esports Como un jugador Coach O lo que sea Un placer Y nos vemos en la próxima